Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista. Akin Akinosu se reunió con Ebru Saim para cumplir el último deseo de Oslem Akinosu. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Akin Akinosu, uno de los nombres populares del mundo de la televisión turca, volvió a salir a la palestra con la persona que conoció para cumplir el último deseo de su madre Oslem Akinosu tras su muerte. Este encuentro tuvo lugar con Ebru Saim, quien ocupa un lugar importante en la vida de Akinosu. Aquí están los detrás de escena y los detalles de esta significativa reunión. El vínculo inquebrantable de Akin Akinosu y Oslem Akinosu. Oslem Akinosu no solo fue la madre de Akin Akinosu, sino también su mayor apoyo e inspiración. Akinosu siempre expresó su fuerte vínculo con su madre y lo importante que ella era para él. Oslem Akinosu siempre estuvo con su hijo en su carrera y siguió más de cerca sus éxitos. La última petición de Oslem Akinosu. Oslem Akinosu le hizo un testamento a su hijo antes de fallecer. Este testamento tuvo un significado tanto emocional como espiritual para Akin Akinosu. El último deseo de su madre fue que Akinosu participara en un proyecto con alguien que ocupaba un lugar importante en su vida. Esta persona no era otra que Ebru Saim, amiga íntima y colega de Akinosu. Los caminos de Ebru Saim y Akin Akinosu se vuelven a cruzar. Ebru Saim y Akin Akinosu ganaron una gran base de seguidores con sus exitosas actuaciones en la serie de televisión, Erkai. Su armonía y química en la serie fue muy apreciada por el público. Akinosu, quien se reunió con Ebru Saim para cumplir el último deseo de su madre, expresó lo importante que fue este encuentro para ella. El significado emocional detrás de la reunión. Esta reunión en la que se reunieron Akin Akinosu y Ebru Saim no fue solo una reunión de negocios. Este momento especial entre los dos también fue un paso significativo para mantener viva la memoria de la madre de Akinosu y cumplir su último deseo. Akinosu expresó lo valioso que fue para él reunirse con Ebru Saim para cumplir el último deseo de su madre. Detalles y objetivos del proyecto. El proyecto detrás de la unión de Akin Akinosu y Ebru Saim tiene como objetivo mantener viva la memoria de su madre Oslem Akinosu y llevar a cabo un trabajo acorde con sus valores. Este proyecto está previsto para aumentar la conciencia social y apoyar diversos proyectos de responsabilidad social. Akinosu y Saim pretenden cumplir el último deseo de su madre trabajando juntos en este proyecto. Detrás de escena del momento de la reunión. La reunión de Akin Akinosu y Ebru Saim atrajo gran atención de los medios. El dúo celebró este encuentro en un lugar especial. Akinosu y Saim vivieron momentos emotivos durante la reunión, y estos momentos fueron grabados por las cámaras. Los emotivos momentos que se vivieron detrás de escena del encuentro dejaron en evidencia una vez más el vínculo entre ambos. Mensaje emotivo de Ebru Saim. Ebru Saim compartió un emotivo mensaje en su cuenta de redes sociales después de la reunión. Saim declaró que se unieron para cumplir el último deseo de la madre de Akinosu y que se sentía muy honrado de participar en este proyecto. Este emotivo mensaje de Saim atrajo gran atención de sus fans y recibió muchos comentarios positivos. Reacciones y apoyo de los fans. La unión de Akin Akinosu y Ebru Saim creó un gran impacto entre sus fans. Muchos fanáticos en las redes sociales compartieron mensajes apoyando la participación del dúo en este significativo proyecto. Los fanáticos declararon que creen que el dúo tendrá éxito en este proyecto y dará un paso importante para mantener viva la memoria de su madre. Declaraciones de Akin Akinosu. En sus declaraciones tras la reunión, Akin Akinosu destacó lo importante que era para él cumplir el último deseo de su madre. Akinosu afirmó que unirse a Ebru Saim para cumplir la voluntad de su madre significó mucho para ella y que se sentía honrada de participar en este proyecto. Impacto social del proyecto. Este proyecto, en el que participan Akin Akinosu y Ebru Saim, tiene como objetivo aumentar la conciencia social y apoyar diversos proyectos de responsabilidad social. El proyecto tiene como objetivo crear un impacto significativo en la sociedad y se organizarán varios eventos y campañas en esta dirección. Akinosu y Saim pretenden ser beneficiosos para la sociedad trabajando juntos en este proyecto. Futuro del proyecto y expectativas. Los fans y el mundo de las revistas esperan con impaciencia el futuro de este proyecto, en el que participan Akin Akinosu y Ebru Saim. Aunque aún no hay información clara sobre los detalles del proyecto y las áreas en las que operará, existe una gran confianza en que el dúo tendrá éxito en este proyecto. Se espera que el proyecto se expanda aún más en el futuro y cree una conciencia significativa en la sociedad. Atención de los medios y repercusiones en el mundo de las revistas. Los medios de comunicación siguieron de cerca la reunión de Akin Akinosu y Ebru Saim. Muchos programas de revistas y sitios de noticias incorporaron esta reunión a su agenda. Los expertos afirman que este proyecto, en el que participaron juntos, será un tema del que se hablará en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Este significativo encuentro entre Akinosu y Saim provocó la apertura de una nueva página en el mundo de las revistas. Los planes futuros de Akin Akinosu. Akin Akinosu aún no ha hecho una declaración clara sobre cómo continuará su carrera después de la muerte de su madre. Sin embargo, este proyecto en el que participó para mantener viva la memoria de su madre da algunas pistas sobre sus planes de futuro. Se cree que Akinosu continuará su carrera con proyectos de responsabilidad social y trabajará de acuerdo con los valores de su madre. Nuevos pasos en la carrera de Ebru Saim. Ebru Saim abre una nueva página en su carrera en este proyecto con Akin Akinosu. Al participar en este proyecto, Saim tiene como objetivo aumentar la conciencia social y apoyar varios proyectos de responsabilidad social. El éxito de Saim en este proyecto puede marcar el comienzo de una nueva era en su carrera. El lugar y la importancia del proyecto en la sociedad. Este proyecto, en el que participaron Akin Akinosu y Ebru Saim, parece ocupar un lugar importante en la sociedad. Dado que el objetivo del proyecto es aumentar la conciencia social y apoyar diversos proyectos de responsabilidad social, se espera que atraiga a una amplia audiencia de la sociedad. Si Akinosu y Saim tienen éxito en este proyecto, se podrá generar una conciencia significativa en la sociedad. Conclusión y evaluación general. El encuentro de Akin Akinosu con Ebru Saim para cumplir el último deseo de su madre Oslem Akinosu creó un gran impacto en el mundo de las revistas. Este encuentro tiene un significado tanto emocional como espiritual. Este proyecto, en el que Akinosu y Saim participaron juntos, tiene como objetivo aumentar la conciencia social y apoyar varios proyectos de responsabilidad social. Este proyecto tiene como objetivo tener un impacto significativo en la sociedad y puede hacer que el dúo abra una nueva página en sus carreras. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.